Se viene el equipo de River, tiraron la penulta al área para meter en el centro el primer palo ¡Gol García! ¡Gol! ¡River! ¡Pablo García! Yo no sé si la toca García, pero vaya a decirle a los locos lindos de River Y García les pone el primero en bandeja Creo que un yerro garrafal del arquero de Peñarol Así llegó el hombre ex nacional Se lo morfó todo, García, se lo morfó todo Neto Volpi gana River, la primera que llega Así, la primera que llega y termina en gol Exactamente, como para taparme la boca Acababa de decir que River no llegaba Una pelota larga, la agarran, se van contra el arco Prácticamente sin ningún tipo de ángulo La mandan a guardar River, que hacía poco por el partido Está en ganancia en su casa River con un Pablo García que metió un taco seccional Para llegar por izquierda Se desenganchó bien ahí Creo que era Gonzalo Castro que llevaba a meter un pase en diagonal Sobre la izquierda y nuevamente Pablo García llegó para cerrar la jugada Pero prácticamente que sin ángulo Remató Neto Volpi fue abajo Dejó las piernas abiertas y por ahí pasó la pelota Y fue la pelota rumbo a la red Gana River 1 a 0 Cuatro llegadas de Peñarol, una de River La efectividad en el fútbol es marcante Gana River 1 a 0 Fútbol 88.1 FM, punta del este Por la pelota ahí del área Salta Brunelli después del rebote Salta Herrera Subsiste el peligro Vuelve a ganar Herrera Nadie la baja Si alguno gire le da Si alguno gire le da Penal, 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 penal Penal contra Canovio Penal en el enredo de patas Allí en el área No pudo observar nada, Franco No, había un enredo importante No sé, la verdad que a primera instancia No se puede observar si realmente le enganchan el pie a Canovio o no A ver, Leo Sí, Luis, te soy sincero Canovio va a buscar una pelota totalmente de espalda Me cuesta creer que un futbolista de River Con un jugador que tiene de espalda Sí, tú sabes que Quiere pegarle la pelota y le termina pegando como a la altura de la cintura El contacto existe Y si existe el contacto y es falta Es tiro libre directo En este caso dentro del área Penal para Peñarol, Cardonero Bruto penal Y tan penal como innecesario El jugador está de espalda Quiere sacarla Y lo que le saca es media cadera Al jugador de Peñarol, yo creo Le va a pegar Pablo Cepelini al penal para el equipo de Peñarol Los relojes marcan casi 21, 30, 21, 32 Salvador le falta solamente esta para consagrarse en esta tarde Le va a pegar Pablo Cepelini Salvador y Chazo en el arco Los relojes marcan 22 Y este segundo tiempo Pablo Cepelini con el penal en la silla eléctrica Salvador Cepelini le pegó ¡Gol! 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 Peñarol Pablo Cepelini alquero en un lado Pelota al otro No había forma de vencer Y Chazo Desde el punto penal Lo batió Cepelini En 22 del segundo tiempo Empata Peñarol Uno y uno Vos sabés que pasa lo mismo que en el primer tiempo Cuando no hacía los méritos necesarios futbolísticamente Peñarol para empatarlo Cuando no llegaba con claridad Cuando no había sido figura y Chazo como en el primer tiempo Desde el punto penal Después del regalo que le hace la gente de River al equipo Carbonero Empata el partido Peñarol Se pone en partido el Carbonero Y se levanta toda su hinchada Para empezar a empujar al equipo del técnico Larriera El gesto del Chavo Díaz fue Vamos, vamos Alentando con las manos para que el equipo no se caiga Cuando Peñarol no encontraba la intensidad futbolística que había tenido en el primer tiempo Encontró una pelota en un área A Canovio de espalda tratando a los milanes Y un yerro grandísimo De un futbolista de River que fue por la pelota Pero le pegó en la espalda Desde los 11 metros que bien marcó Matonte Fue Cepelini Cuatro pasos de carrera Cara interna del pie derecho La pelota al vertical izquierdo Se zamullía a la derecha y Chazo Empata Peñarol En lo global del partido es justo Fútbol 88.1 FM Punta del Este